Vecina, ¿cómo está? Bien, vecina, ¿y usted? Aquí que esta gripe no se me quiere quitar. Tengo mucho y está lloviendo también. Mire, me dijeron que usted tenía una mata de que es muy buena para hacer un té para la gripe. Esta es la mata que yo tengo de eso, que es buena para todo. Ay, sí, para que me dé un par de hojitas, porque a ver si se me quita esta gripe. Bueno, ¿cuántas horas usted quiere? Déjame cogerla desde la más llena. Esta gripe no tiene ni cómo. Se la cogí de la de abajo para no hacerle daño. Sí, de la de abajo, pero yo no la mandé ni siquiera a usted a que la cortara, porque yo soy la que le ponga la mano a esa mata, porque es una mata muy delicada. Tiene que pagarme 100 pesos. ¿Cuántas hojas? Son cuatro, ¿verdad? Yo vi que usted cogió cuatro. ¿Y es vendida? Ay, pero ese es el negocio mío, de eso que yo estoy viviendo. Esas hojas son vendidas, pero a mí me dieron que usted la daba. No, yo no puedo. ¿Usted sabe lo que yo le puedo sacar esa mata? Es una hoja que se va para toda esa mata. ¿Pero usted no puede dar una hoja para una gente que está mal para hacer un té? ¿Usted no la puede dar? No, oye, yo no tengo la culpa de que usted esté mala con esa gripe. Yo no sé de eso. No, usted que tenga su hoja, tenga su hoja. No, ay, yo se la voy a volver a pegar. ¿Cómo se pegan las hojas a la mata? Otra vez, dígame. ¿Pero qué fue de la de abajo? ¿Ve, está sucia? ¿Por qué fue de la de abajo que yo la corté? No importa, es que ya no se pegan de nuevo. ¿O ella se pegan? No, pero tenga su hoja, haga usted un té, entonces. Deme 100 pesos por la hoja. Deme 100 pesos, porque ya las hojas no se pegan a la mata. Y yo no me voy a quedar con ella. Porque yo no tengo dinero, mire, para ir colmado, voy yo, vea, que nada más tengo 50 pesos comprar una pastilla para el té. Bueno, pues dame los 50 y me debe a los otros 50, que yo no puedo dar a las hojas de esa mata. Ah, pero es que usted no entendió que esto es para comprar las pastillas, un calmante para el té. Pero que no fui yo que la enfermera esa gripe a usted. Yo no tengo que ver con los problemas suyos. Págame, págame los 50 pesos, pase. Pase. Y es verdad que usted me va a quitar esos 50 pesos. Claro, y tiene que pagarme los otros 50 también, pásame. Ay no, no, entonces fue mentira lo que dieron que usted la daba, ¿por qué usted se interesa? No, esa misma, la matica de dinero es esa. Con lo único que yo me puedo a resolver la vida aquí es eso, porque yo no tengo nada vendiendo a mi matica. El que quiera, el que quiera sonar esa de verdad, que venga y la compre. Pues yo no puedo dar eso así ahí. Ay, pero usted... Que la gente son muy cómodas, como que uno tiene la culpa de que la gente esté enfermando. Ay, hay que darle el tono, pero que cómoda es la gente por aquí. Tía. Dime, sobrino. ¿Qué es lo que está pasando que yo vi una bulla aquí? Ay, dios, una mujer que vino ahí de la vecina de allí, que vino de que estaba mala de una gripe a buscar el mata, porque la gente aquí se cree que uno tiene que darle las hojas de la mata, ¿eh? ¿De gratis? ¿No hay otro sitio donde buscar el que vino aquí? No, se llevó cuatro hojas. Y ni esperó que fuera yo que la cortara. Vino allí y la quitó. Y después dije que la quería devolver, a ver si las hojas se le pegan otra vez a la mata. No, pero ella está como loca, agregoso, se cae la mata, ¿eh?, cortándole las hojas. Ella me debe 50 pesos todavía. Yo creo que tú vayas a cobrar eso, lo que ella cree que se va a quedar con los míos. ¿50? Sí. ¿La vecina que vive allí? Sí, la de ahí, la de la casa rosada. Está bien. Ella cree que se va a quedar con los míos. Voy a abrirse a los cobros. Sí, ve, cobra, se le dice. Si tiene que comprar tu una franquita por ahí, te lo compra también. Está bien. Es que no se le pueden dejar. Que no se acostumbren a venir a pedir cosas aquí. Ay. Ay. Que dono se... Saludos. Saludos. La tía mía me mandó a buscar el dinero aquí, que yo te quedo debiendo. ¿Qué tía tú ya? La vecina de Gila que usted fue y le cogió la hoja. ¿Esta hoja? Sí. Que mira, que todavía la tengo aquí en la mano, que no podía ser este. Pero como cobrándome. 50 pesos te quedo debiendo de la hoja. Ay, Dios mío, padre. Pero mira, aquí estoy yo, esperando a ver si pasa a alguien, para que me dé, para yo compro un calmante para poder hacerte. Porque lo único 50 pesos que yo tenía para comprar ese calmante, ya me lo quitó. Entonces me manda a cobrar ahora. No hay problema en nosotros. Mande dinero, búscalo. Usted nadie la mandó para allá, está buscando. Ay, yo sé que no hay problema de ustedes, pero era lo único 50 pesos y fue ahora mismo. Mira, todavía tengo yo la hoja en la mano, esperando a ver si alguien me da 50 pesos. Yo no sé. La tía mía me mandó porque hay dinero y yo no voy a la casa sin el dinero. Ay, Dios. Es que no tengo, no tengo lo único. Oye, escucha bien. El único dinero que yo tenía, eran esos 50 pesos para comprar un calmante. Mira, tengo un calmante. Mira, tengo una cabeza que no lo aguante y ella me quitó esos 50 pesos. Lo único que yo tenía para comprar calmante. No tengo nada, no puedo hacer el té porque no tengo con que tomármelo. Usted no tiene dinero. Usted no tiene dinero. Pero yo dije que no tengo dinero, dime. Ay, Dios mío, padre. Y yo esperando a alguien que me dé un calmante. Vamos, mi niña hermosa, que tú sí me vas a dar mi chelito. Ahora que ya va a aprovechar con esta gripe. Tienes que ponerte linda, linda, linda. Jessy. Dime, mi amor, ¿cómo tú estás? Estamos bien. Y tú, ¿qué te cuentas? Aquí, mi amor, mira, echándole algo de producto a esta mata para ver si me crece más rápido y me echa más hojas. Y te presento, mi amor, la matica del dinero. ¿La mata del dinero? Ay, sí, mi amor, esa es la mata que me va a hacer rica a mí en estos tiempos. ¿Y por qué? Porque yo no le veo dinero, eso es hoja que tiene. Mi amor, tú sabes que anda una gripe por ahí, malísima. Y con esto que yo voy a sanar a la gente. Pero, ¿cómo así, Jessenia? Pero es que es una mata de guama, eso no sirve para gripe. Mira, habla el paso, muchacha, que aquí está la pared, oye. Guama, atrévete a decir que eso es guama. Mira, esa matica, vamos a promocionarla para ver si le sacamos un paio de chelitos, muchacha. Yo te voy a dar algo. ¿Y qué es lo que tú piensas hacer, entonces, es vender la hoja? Claro, mi amor, hay que sacarle provecho a eso. Ah, pues si tú me dices que tú me vas a dar un por ciento, pues yo te hago la promoción, te riego en el barrio entero. Porque aquí está todo el mundo malo de esa gripe. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Como está todo el mundo malo de la gripe, van a venir a comprarme la hojita, pero tú tienes que regarme la voz. Porque yo no puedo estar barriendo hojas todo el día. Mira, es echándole cositas así, poniéndole y hablándole para que se me ponga bien bonita. Tú sabes que la planta hay que hablarle. Entonces yo quiero hacer ese negocio ahora. Ah, pues mira, pensándolo bien, no cae nada mal. Yo te voy a dar que sea un 2% de lo que yo me gane. Y es como que tú la vendes. Mira, yo, para empezar, tú sabes que después cualquier cosa, yo veo que hay mucho beneficio, yo la subo más. Pero yo la voy a poner a 25 pesos la hoja. Ah, pues está bien, yo le voy a decir una vecina mía que vive por allí, que nada más yo la escucho con una tos cedere, con una cosa. Yo le voy a decir que te venga a compresar. Claro, ya tú sabes, a 25 no puedes bajarlo de ahí. No. No puedo dar menos de 25 pesos para no poderle sacar algo. Yo te voy a regalar eso en el barrio, sí, porque yo necesito un entre, y si así es fácil, vamos a hacerlo. No, mija, mira, la matica del dinero. ¿Tú sabes lo bueno que va a quedar eso ahora? Vamos para allí para que me brinda un cafecito, que yo vine a beber café hoy. Sí, pues ve entrando, déjame echarle aunque sea un chinchinchin más esto, porque mira, esta matica hay que ponerla bien chula. Ah, está bien, ya tú sabes. Espera mía, que ya llevo ahí para allá. Está bien. Que esta matica dio, pero con esta que yo me voy a hacer millonaria, rica. Ya tú sabes mi niña hermosa, ponte hermosa como tú eres. Pero yo, muchacha, dime Keila, te déjate agarrar de la gripe. Hay muchachas aquí con una gripe, mira, como una semana, y un dolor de cabeza que no se me quita. Quiero ver si llego allí y he quemado con un sobre de un té ahí, no sé. No, muchacha, yo te tengo la solución para esa gripe. Mira, Yesenia tiene una mata muy buena, que yo estaba así mismo, que no me paraba con una fiebre, una tos, unos dolores de cabeza. Mira, porque esa gripe anda acabando. Ay, muchacha. Y ella me dio esa hoja, y una sola vez lo hice, el té, se me quitó. Adiós, fiebre, adiós, gripe, todo. Oye, buenísima. Ah, pues yo voy ahí, allá entonces. Ve allá, yo vengo de allá, y ella me dijo que el que quiera de eso, que ya tiene allá. Yo me he cansado de ver pastillas, de hacer cosas y ganas. Es que eso no te va a quitar nada. Esa matica es lo último. Es como una semana con una ropa, ya que ni la he podido lavar con esta gripe y un dolor de cabeza. No, que así tú no puedes ponerte a lavar, ¿no? Pero mira, tú haces el té y de una vez, muchacha, sana. Ah, pues yo voy ahí allá a ver si es tan buena la hoja, a ver si yo me sano, a ver si yo... Pues en vez de tú ir para la farmacia a comprar el medicamento que no te va a servir para nada, a ver dónde es ella, que ya está allá, yo vengo de allá ahora. Yo voy ahí ahorita, ve. Pues está bien, ya tú sabes. Vamos ahorita. Yesenia. ¿Quién es? Yesenia. Voy. ¿Usted Yesenia? Sí. ¿Qué usted quiere? Eh, a mí me mandaron aquí que usted está vendiendo una hoja muy buena para la gripe. Ah, sí. Son buenas. ¿A qué? Ya la matica. Yo quiero que me venda 50 pesos de hoja. Ah, pues está bien. Eso es lo que yo tengo. Deme el dinero. Mire, cójala, pero cójala de esas que están abajo, en el último rango. ¿Y cuántas hojas son? 50 pesos. Bueno, solamente puedo coger dos, porque son a 25. ¿Dos hojitas? Dos hojas. Pero que eso no me va a dar para nada, dos hojitas para usted. Bueno, pues si no le da para nada, compre más. ¿Y cómo es que usted vende eso? Porque eso se lo dan a uno para medicinas, lo dejan de gratis. Pero si usted va a la farmacia, usted va a gastar miles de pesos, comprando algo para esa gripe. Y yo le estoy, mira, le estoy ahorrando tiempo, le estoy ahorrando dinero. ¿Qué son 50 pesos? Pues dos hojitas de esas que las van a hacer de una vez. Pero eso está como caro. No, ningún caro. Ah, no, pues vayas a la farmacia a gastar. Yo le voy a coger, porque yo la necesito, está bien. A la farmacia usted quiere, se puede ir de la de abajo. Eh, esas no son de abajo, de abajo, de abajo, más para abajo. De ahí. Al paso, que no me dañe la mata. O sea, ojo, están como caras, a 25 pesos. No, pero vayas a la farmacia, que gaste para de mil pesos. Está bien, yo me la llevo, porque yo la necesito, las ojo. Espero que se sane pronto. Pero está demasiado cara. Va a sanar, ya va a sanar. Pero, pero vuelta. Ay, David, como tú estás. Está muy bien. Y todavía tú no te has sanado. Ay, no, yo no me he sanado de esta gripe, David. Mira, muchacha. ¿Y tú no bebés una? No, porque mira. Yo fui donde la vecina allí, que tiene una mata bien buena para la gripe. Ajá. Y yo voy, porque voy a comprar un calmante para todo lo que a veces y la fiebre, para que ella me dé una sojita para yo hacer el té y tomarme el calmante. Pues tú sabes que ella me cobró. Oye, David, yo ya me tenía 50 pesos. Y me lo cobró de que fue la soja. Yo arranqué cuatro ojo sin saber que no se lo podía poner la mano a la mata. Y, oye, 100 pesos. Y vino el sobrino de ella y me comió. Y me dijo que a las tres tengo que darle los 50 pesos que le quedé a deber. Y yo estoy, David, que no tengo nada esperando a ver si alguien se compadece. Y me da para yo comprar. Pues a veces son abusadores. Ay, sí. Y vete a uno la cabeza y fiebre. Y quiero un calmante para eso no aguanto. Ay, Dios mío. Dios santo. No, pero yo estoy en ese abuso y predica por eso. Mira que todavía la tengo en la mano porque ni el té he podido irlo a hacer. Ay, hombre. Porque me quitaron lo único que yo tenía. Dios mío. Hay gente que yo no sé que tienen un mal vivir tú. No, y lo malo de todavía es que viene de que ahorita a las tres a cobrarme los 50 pesos que le dé. Por 50 pesos haciendo ese show. No, no, no. Yo creo que a mí me... Porque por eso no va a ser show. Mira, mira, 50 pesos ahí. Eso debe el muchacho ese. No voy a hacer para pagar eso. Ay, David, gracias. No, porque... No, yo voy a hacer el taxi y me voy a bebermelo así porque ya para pagarle esa muchacha. No, ya, hasta el té, hasta el té, tú sabes, no te puede descuidar con esa gripe. Sí. Voy a tu sala, la morita. David, gracias. Cuídate. Eh, 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 ¿dónde vas? Te una vieja jarragana, todavía está usted aquí sentada? Tengo que te sentada porque yo estaba esperando a ver si conseguía lo de Compré y Carmante y de darte el dinero. ¿Y lo consiguió? 50 pesos nada más pero déjame eso no 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 después te consigue siéntese otro rato a ver si le dan algo más oye déjame ir a comprar calmante que yo te pago eso mañana mañana oye mañana yo te lo pago no es mañana que emitían lo mando a buscar hoy pues hoy tengo entrega hoy y mañana no te consigue la conciencia de usted usted no ven que todo es necesito necesito el medicamento donde está la conciencia y yo necesito dinero oye yo te voy a pagar ese dinero mañana déjame comprar el medicamento déjame comprarlo déjame comprarlo no sea así pero va a comprar ahora mismo que hace ahí usted mañana consigue lo de comprar el medicamento esto sólo de mi tía nadie la manda a la conciencia de ustedes ahí está donde está donde son inhumanos qué hago ahora semana mi hermano déjame usted yo vine a ver la rica está malita con esta gripe que no me quiere quitar el muchacho y que lo que tiene la cabeza y fiebre que lo que tiene mala mala de la gripe no pero mira lo que me pasó a mi hermano mira yo tenía 50 pesos se iba para comprar un medicamento para para la fiebre y el dolor de cabeza me dijeron que yesenia vendía la vecina esa que ella supe que se llama ya sería porque me dijeron después que yo sé que se llame de que tenía una hoja muy buena para la gripe entonces yo fui digo bueno pues si ya tienes agua buena la mayvia se compró el medicamento para beber el té y cuando voy mira cuatro así empezó a ver si empezó no cobró por eso por esta hoja pero dios mío pero que son hojas de guama pero no se va a ser que hojas son esas espérate para que eso que de su hoja de guama vea guama en su hoja de guama porque no cosa la guama ese de la hoja que nosotros que nosotros comieron en el campo hoja de guama de la costa larga que se da mire eso es guama vea guama y cómo te compró esa cosa es 100 pesos me cobró ya por eso y yo no yo voy a leer yo voy a leer ya porque ya no porque está por la gente siempre a 25 la hora de ver ahora te verás dios mío usted hasta yesenia así que usted tiene una mata quiere que acepte es muy buena la mática muy bueno entonces aunque ya está la mata usted cuando usted quiere de no 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 preocupa yo voy a ver las más cosas que tiene yo digo yo quiero que la mata entera a usted quiere la mata entera por lo que hay que contar las hojas porque yo la tengo a 25 no no importa no importa dónde está la matica pero cuente la hoja me engaña así cuando yo lo voy a engañar si yo lo contaba ahora mismo déjame una que la que está haciendo 4 5 6 que quiero que está haciendo 8 estafador usted cree que usted va a a la gente porque usted cree como que aquí la gente son de un planeta vea hoja de guama la gente abusadora no pero uno tiene que tener paciencia con la gente que vienen y se meten a los partidos de uno se ve todo